¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy episodio especial es Halloween con nuevas cajas, increíbles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Bienvenidos aquí Drop chicos y chicas! Como veis, ambientación de Halloween y además han puesto batallas de cajas que vamos a probar ahora mismo. Pero antes chicos y chicas os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si vais a código promocional y ponéis mi código Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Y además entraréis en el sorteo del cuchillo del mes, este carambite slaughter que acaba el día de hoy. Así que no os olvidéis depositar. Y dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos G2AP, como sabéis que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, gift card con Paypal, PaySafeCard y Kingwin. Tenemos Payment Wall y por último tenemos criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a ver si hay alguna batalla de cajas que tiene nuestro nombre chicos y chicas. Veo que hay una de 12 dólares. Vamos a ver si hay alguna muy gustosa. Pues yo creo que de momento la de 12 dólares, ¿no? Se han metido dos personas. Venga, me uno chicos y chicas en una de las nuevas cajas de Halloween. Son tres. Y vamos, allí hemos metido 12 dólares, recuerdo. 1.74. Vamos, los últimos. Aquí aparece el balance que tiene cada uno, ¿vale? Como veis, nos tiene que tocar algo bueno. Creo que este va a ganar dos... ¡Uh! Nunca dudé. Siempre confié. Vamos por encima. No lo celebremos. Atención. 8.47. Acabo de perder por 30 céntimos. ¡Soy un desgraciado! ¡Madre mía! Si las batallas de cajas no nos llevamos bien. Suelo palmar mucho las batallas de cajas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar las nuevas cajas. Luego veremos si hay más batallas de cajas interesantes. Entonces, vamos al lío, chicos y chicas. Quiero probar esta. ¿Cómo veis, chicos y chicas? Pueden tocar cuchillos. M41S Printstream. Ojo, si me tocan unas... Uf, si me tocan bayonetas. Malvezo. Vamos a probar, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Por favor. Caja de... Muchas M44. 28 dólares. Confío en ti. Te voy a dar otra oportunidad. Eso sí, se llama la caja pesadilla. Espero que no sea por la estampada que me voy a coger. A ver, vamos a ver. En esta casa, 48. Va increchendo. Pues te voy a dar una última oportunidad. A la tercera va la vencida. Venga, va. Cuchillito, cuchillito. Ahí había un good night, chicos y chicas. 37. Pues no nos ha ido tan bien como esperaba. Vamos con la caja de esqueleto. Que son 20 pavetes. A uno le ha tocado un M9. No me jodas, un bayoneta. La gente tiene muchísima suerte. Así que venga, vamos a soñar. Que es gratis, son 95 dólares. Lo que cuesta esta caja. Bueno, abrirla cinco veces. Ojalá las acuamarinas, eh. 14, 14, 71 dólares. De momento la suerte no acompaña, chicos y chicas. En el upgrade lo vas a tener que solucionar. Si seguimos a este paso. Veo muchas M4. Veo un AK. 65 dólares. Voy a abrir tres. Creo que el truco está en escoger tres cajas, chicos y chicas. ¿Te imaginas que me toca un cuchillito? Pues no, me toca... Bueno, dos... Para que no han estado 56 dólares. No está nada, nada mal. Vamos a volver a la batalla de cajas. Porque nos han robado dinero que no vamos a recuperar. Porque de momento no hay batallas caras. Vamos a estar el cuchillo. 25% de posibilidades de que toque un cuchillo. Y como veis, hay gente que se ha puto forrado. Espero yo ser uno de ellos y que pongan mi fotito aquí, por favor. Venga, va. Un cuchillito. Lo conseguimos, chicos y chicas. En este caso, un cuchillo de 66 dólares. El caso es que en las otras cajas hemos palmado demasiado. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿me ha dado un dólar en serio en cada una de las skins? Voy a volver a abrir porque me ha salido rana. Yo pensaba que había ganado. ¡Oh! Bueno, ahora sí que hemos ganado. Ahora no hay ningún tipo de dudas. Madre mía, ¿es que te dan un arma de un dólar o un cuchillo? Joder, con la cajita esta. Vale, tenemos 192 dólares. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a ir ahora mismo, chicos y chicas, a upgradear parte de las armas que tenemos. Bueno, es que nos ha tocado, que la hemos abierto. Ay, que se puede poner solo 15. Vale, tenemos 221 dólares. Vamos a hacer un 1,5. Vamos, de momento, de humildes. ¿Vale? Nosotros somos, chicos, personas humildes. Un 60%. Yo creo que está bastante bien la estampada que me voy a pegar. ¡Vámonos! Vamos al filo, al filo, chicos, somos lo que no hay, chicos y chicas. Vale, de momento tenemos más. Este le quitamos. Vamos a poner el resto. Claro, es que son 15 skins como máximo. ¿Cuántas van? ¿13? 13 está bien. 13 me parece un número más que aceptable. Y vamos a poner un estileto, ¿vale, chicos y chicas? Y ahora vamos a... Vamos a seguir poniendo este lado. Venga, 58,41. Frena, 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 frena. ¡No, con... Pues justo en el medio, chicos y chicas. Voy a vender alguna de las skins. Porque, como sabéis, me gusta abrir cajas carillas buscando a ver si tenemos suerte. Voy a vender de momento esos dos cuchillos. El tercero también. Estos dos están mejor, ¿vale? Tenemos 423 dólares. Puedo hacer... ¡Pam! ¿No? Voy a hacer dos de estas y una de esas. Yo creo que me da el dinero, ¿no? 130, 208 y la otra era 227. No, me da con dos cajas, chicos y chicas. 138 pavos. Oye, una Lightning Strike, una Vulcan. Hay muchas cosas. Creo que no está mal. 143 y nos ha costado 138. Hemos campeonado. Nos ha ido bastante bien. Ok. ¿Ves? Confío en ti, ¿eh? O sea, Colmenas... O sea, Colmenas eléctricas iba a decir. Lightning Strike han caído por un tú. Una más. Creo que no vendría nada mal. ¿A que no? ¿A que...? Ay, no. Ay, qué estampada. Por favor, un Goodknife Autotronic. ¿Cuánto es esto? 147. Vamos. Hemos perdido 75. Nos quedan 57 dólares, chicos y chicas. Vamos a la caja de pesadillas otra vez. Hoy es Halloween. Confío en ti. Es que no me puede dar otra cosa. Otro día que no sea Halloween. Uy, pues me puede dar unas castañas, chavales. Cinco castañas. En este caso, 41 pavos. Bueno, pues vamos a los upgrades, chicos y chicas. En este caso, hemos empezado con alrededor de 800 pavos. Y los tenemos, ¿eh? A pesar de todo lo que ha ocurrido en el vídeo de hoy. Vale. Vamos a poner un por dos. Vamos a intentarlo, chavales. Y vamos a ir a por... Una Hot Rod. Vale. 44%. Creo que la derecha va a ser el lado. Venga, va, 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 ya está, ya está. Es que sabéis lo que pasa. Que cuando se tiene tanta suerte los upgrades, chicos y chicas, hay que saber parar. Así que con cuánto nos hemos quedado. Vamos a verlo. 908 dólares. Me parece formidable. Así que, chicos y chicas, esto es todo por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.